Estoy usando esta técnica de trading, MIM coins. Tengo aquí esta posición que compré aquí exactamente. Y ya había comprado acá. Compré y vendí, vendí, no sé, por un 100% aproximadamente de ganancia. Pero luego decidí comprar porque esta alza, esta es la mayor alza con este puente acá. Y creo que va a pasar, bueno aquí ya pasó en esta plumita, que ya pasó más del 10% y creo que va a pasar y va a llegar a la resistencia del millón, el marker cap. Y tengo aquí otra, otra similar en la otra pantalla, que una vez que llegan al millón hay resistencia y la gente vende. Es una barrera psicológica. Puedes ver, aquí igual compré por acá y vendí acá. Son posiciones pequeñas de 100 dólares, algo así. Pero si compras acá y vens acá, son 100 dólares en 15 minutos. Pero al llegar al millón la gente vende. Pero esta, esta en particular, tiene mucho, puedes observar los makers aquí, buyers, tiene mucho volumen, liquidez. Hay mucho cash corriendo en esta. Y además es de Polygon. Polygon tiene, es una gran base de fans que tiene, es una gran cadena, es una gran blockchain. Entonces, creo que esta va a romper, volví a comprar, solo para comprobar que va a pasar el millón. Y esta, en la siguiente pantalla, ya rompió la barrera de igual, de igualdad con, este es lo más alto. Que llegó, lo vendieron aquí y luego, aquí ya al romper va a buscar el millón. Ahorita son de market cap de 600 mil, 700 mil y va a pasar el millón. Yo compré un, aquí compré un Solana y ya tengo 1.7 Sol. Es lo que estoy haciendo ahorita, a ver si funciona. Es todo.